...de este ayuntamiento y hoy nos encontramos aquí para informaros a todos vosotros y a los ciudadanos de Calahorra de una ayuda que hemos creado desde la Concejalía de Derechos Sociales y desde el área de Bienestar Social sobre todo para aquellas personas que se han visto en mayor o menor medida afectadas por esta crisis que tenemos ahora a raíz de la guerra de Ucrania. Los suministros han subido considerablemente a pesar de que ahora ya parece que están un poquito mejor que el mes pasado pero a pesar de todo ha supuesto una subida importante y entonces desde el área de Servicios Sociales y desde la Concejalía como os decía hemos creado esta ayuda. ¿En qué consiste la ayuda? La ayuda consiste en una ayuda económica que se va a poder gastar en temas como alimentación básica, como calzado, ropa, bien recibos de alquiler o recibos de hipoteca medicaciones de cualquier tipo, suministros que es lo que la gente más ha notado en sus casas y en sus domicilios prioritariamente las subidas, pues luz, gas, agua, este tipo de suministros. Equipamiento domiciliario imprescindible, pues estamos hablando a lo mejor de somieres, colchones, ropa de cama, cocina, lavadora, lógicamente todas las ayudas las vamos a tener que justificar que ahora os explicaré y también hemos metido, que nos ha parecido muy importante, sobre todo para el tema de los niños las gafas graduadas y para el tema de las personas mayores. Estamos hablando de gafas necesarias para ver, no estamos hablando de unas gafas de sol graduadas, ¿vale? Estamos hablando de gafas graduadas necesarias y con prescripción médica, lógicamente. Vale, la ayuda, la máxima que vamos a conceder son 750 euros, pero no tiene por qué ser todo en el mismo concepto, quiero decir, son compatibles, pues alimentación con un recibo de luz o un recibo de alquiler con gafas o una lavadora con ropa y calzado, este tipo de cosas, ¿vale? Dentro de esos 750 euros, lógicamente va a haber que justificarlos, no es dar un dinero por darlo, sino que va a haber que hacer una justificación. Entonces, desde el día que se realice el ingreso de esta prestación hasta un mes más tarde va a haber de plazo para poder justificarlo. ¿Cómo se va a justificar? A través de tickets o de factura. Tiene que ser algo oficial. No vale decir, lo he comprado en una plataforma de compras en Internet, pero no tengo factura. No. Siempre que haya un ticket o haya una factura, la ayuda se va a justificar y va a ser válida. Si no se justifica, tendrán que reinvertir el dinero o reintegrar, perdón, sería la palabra adecuada, reintegrar el dinero al ayuntamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que se necesita? Lógicamente esto va en base también a los ingresos económicos de cada una de las personas o de cada una de las familias. Entonces, estamos hablando de que no pueden superar los ingresos mensuales netos, no brutos, netos, si es una persona, los 723 euros y a partir de ahí vamos subiendo según el número de miembros que integran el núcleo familiar, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de que una unidad familiar de cuatro miembros, que es un poco la familia estándar ahora mismo, matrimonio y dos hijos, no pueden superar los 1.071 euros para poder solicitar esta ayuda, ¿vale? Los documentos necesarios y lo que hay que presentar, pues va a ser la instancia general, como en cualquier tipo de solicitud, el DNI, el libro de familia, los justificantes económicos, ¿y dónde se tiene que presentar todo eso conjuntamente con la solicitud? Pues en la OAC, aquí en el ayuntamiento o en servicios sociales, que también se van a recoger y en el horario articulado para ello, que habitualmente es de 8 a 3 y de lunes a viernes y durante todo el mes de noviembre, o sea, hasta el día 30 de noviembre se van a admitir solicitudes. A partir de ahí, resolveremos y adjudicaremos las ayudas, ¿vale? Esto sería en el tema de estas ayudas específicas que venimos a presentaros hoy. Tengo que decir que tenemos una subvención del Gobierno de La Rioja para poder llevar adelante este tema. Y quiero recordar también otra ayuda que sacamos en el mes de junio, que es lo que hemos llamado el cheque infantil. Para todas aquellas familias que tengan niños menores hasta tres años, es decir, de cero a tres, la puede pedir cualquier familia que tenga un niño recién nacido hasta un niño que tenga tres años y pasa lo mismo. Quiero decir, aquí estamos hablando de las mismas cantidades económicas, 1071. Aquí, lógicamente, al ser específico para menores, las ayudas tienen relación con todo lo que es a menores, alimentación infantil, que ahí nos entrarían los botes de leche, los potitos, las verduras para poder hacer esos potitos, la carne, el pescado, todo ese tipo de cosas. Los productos de aseo infantil, pañales, toallitas, cremas, geles, champús, que ya sabéis que son específicos por tener esa edad y que la piel es todavía muy delicadita. Y equipamiento básico. Aquí el equipamiento básico, ¿en qué consiste? Viverones, chupetes, tetinas, humidificadores, todo este tipo de pequeñas cositas que los niños de cero a tres utilizan y que nos parece importante también poder estar ahí y sufragarlo. La justificación es la misma, esta ayuda todavía está abierta. Hasta el 15 de noviembre se pueden presentar solicitudes. Ya os digo que esto lo lanzamos en junio. Está habiendo solicitudes de manera constante desde entonces y también se presentan en la OAC, en la Oficina de Atención al Ciudadano, con la misma documentación, quiero decir, y los mismos ingresos económicos. Estas dos cosas os quería contar. Una contarla como novedad y la otra como recordatorio. Así que, abierta a cualquier tipo de pregunta. ¿Para cuántas familias podrían beneficiarse en cada hora de esa nueva ayuda? Mira, de la de los menores de tres años se escribió una carta individualizada a todos los niños que habían nacido. Quiero decir, para que todos los papás estuvieran avisados. Y esta ayuda que es nueva, digamos, hemos hecho un cálculo, más o menos, de personas que tenemos empadronadas en la ciudad, mayores de 65 años, porque sí que hemos pensado en aquellas personas que tienen una pensión de viudedad, que suelen ser bajas, o una pensión no contributiva, o unas pensiones de autónomos, pues de las personas que han trabajado toda la vida como agricultores, que también nos van a entrar. Entonces, sí que hemos analizado un poco esa población mayor de 65 años y empadronados entre 65 años y 110, porque tenemos una persona empadronada mayor de 105 años, hemos calculado que tendremos alrededor de 4.500 personas. Si a eso le añadimos todas las personas que puedan estar en este momento con un subsidio de desempleo, o con una RAI, o con una ayuda a víctimas de violencia de género, que los importes que cobran suelen ser alrededor de 400, 450 euros, pues habría que añadirlo a esas cuatro mil y pico personas. No todos van a entrar, pues porque hay pensiones, afortunadamente, que están muy bien económicamente y que superan estas cantidades, pero sí que creemos que vamos a llegar a un amplio espectro de ciudadanos de la población de Calahorra. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.